Después de 43 años de que en el México solo existiera una bolsa de valores, este miércoles 25 de julio de 2018 inició operaciones un segundo mercado denominado Bolsa Institucional de Valores, Viva, el cual ofrecerá a empresas una nueva fuente de financiamiento y mayores opciones a inversionistas, sobre todo de acciones tecnológicas. La nueva plaza, que cuenta con el respaldo tecnológico de Nasdaq a través de su sistema de intercambio conocido como Nasdaq X Stream Trading, busca captar una porción de las emisoras que ya cotizan actualmente y listar a pujantes empresas privadas de reciente creación. El presidente de Central de Corretajes, CENCOR, que coordinará el nuevo mercado bursátil, Santiago Urruiza, dijo que la Viva iniciará operaciones como una de las bolsas tecnológicas más avanzadas del mundo. Quizás se trata de la más veloz, gracias a su alianza con instituciones como Nasdaq y FTSE Russell, aseguró. Se trata de una empresa mexicana con capital mexicano, con el objetivo de fondear a la economía que lo necesita, Viva tiene como objetivo pasar de 146 emisoras actuales en el mercado de valores a más de 200 empresas listadas en los próximos años, aunque de acuerdo con el tamaño del PIB, deberían alcanzarse entre 600 y 700 empresas listadas. Durante la ceremonia, Santiago Urruiza mencionó que la Bolsa Institucional de Valores de México recibió fondeo en el que participaron algunas administradoras de fondos para el retiro, «Afores, uno de cada cuatro mexicanos adultos es socio nuestro», dijo Urruiza durante su intervención en la ceremonia de inicio de operaciones de la Viva. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, atribuyó la apertura de la nueva Bolsa Institucional de Valores a los resultados de la reforma estructural financiera. Con tecnología de punta, este mercado de valores apoyará a las empresas y emprendedores mexicanos para que puedan crecer y desarrollarse, Enrique Peña Nieto, arroba Eping, Juli 25, 2018 De acuerdo con un comunicado de la Viva lanzado el pasado 23 de julio, la nueva Bolsa quiere proponer a la próxima administración bajar la tasa impositiva de 35% que las empresas pagan por salir al mercado bursátil, bajo el argumento de crear un ecosistema atractivo para empresas pequeñas, medianas y de gran tamaño. Esta propuesta tiene como propósito crear un ecosistema atractivo para que un mayor número de empresas pequeñas, medianas y grandes se financien en el mercado bursátil, de acuerdo con la casa de Bolsa de Citibana Mex. En el banderazo de salida de la Viva contó con la presencia de las autoridades financieras del país como el secretario de Hacienda y Crédito Público, SHCP, José Antonio González Anaya, así como el gobernador del Banco de México, Bansico, Alejandro Díaz de León. También participaron el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, AMIB, José Méndez Favre, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, Bernardo González Rosas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. Con información de Notimex ASA